buenas amigos que tal como estamos bienvenidos al canal un vídeo nuevo llevo 18 horas de ayuno acabo de llegar de la playa y lo primero que me gusta comer cuando estoy haciendo así ayuno intermitente es bueno siempre como fruta pero me gusta tomarme antes un zumo verde y se los voy a enseñar porque los ingredientes que voy a usar es un zumo que llevo haciendo cierto tiempo y es un zumo excelente para todo así que por eso lo quería mostrar no por cómo se hace porque ya tengo varios vídeos donde se los muestro y ya saben que siempre lo mismo pero más que eso por los ingredientes que voy a usar que se los quiero compartir porque sé que este es un zumo excelente para cualquier tipo de problema de salud así que sin más vamos a ello y por qué es tan bueno este zumo pues por todos estos ingredientes increíbles que tiene que se van a mezclar todos ellos aquí a salir al líquido y todos sus nutrientes van a trabajar en sinergia para aportarnos todo eso bueno que tienen y que nuestras células se nutran y pueda a la vez de por un lado nutrir y por otro ayudar a desintoxicar el cuerpo y los ingredientes son se los voy a ir mostrando uno a uno no voy a entrar en detalles para qué sirven y cuáles son los beneficios de cada uno porque el vídeo podría durar horas porque estos ingredientes son ingredientes mágicos se puede decir son simples pero es que a la vez como toda la fruta y las verduras son increíbles los beneficios que tienen así que no voy a entrar en detalles ya en internet o hay libros también donde ustedes pueden buscar para qué es bueno cada ingrediente si les voy a hablar un poquito por encima de ellos a ver por aquí el jengibre me encanta usarlo en todos los zumos es muy bueno para las inflamaciones lo recomiendo usar en los zumos porque ayuda como que las células puedan absorber mejor todos nutrientes por otro lado cúrcuma fresca en raíz otra raíz increíble siempre que la encuentro así la la compro no me lo pienso dos veces y se la añada a los zumos se ha demostrado la eficacia que tiene para eliminar células cancerosas del cuerpo así que una raíz excelente por otro lado zanahoria un básico para los zumos quiere decir la zanahoria también es para mantener el sistema inmune siempre a tope para limpiar el sistema linfático el hígado para aportar no metacaroteno que nos va a proteger de a proteger de los rayos solares básico por aquí col morada col roja o lila ya el color todos estos colores son colores que para el cuerpo son increíbles muy bueno para mejorar si es una persona que tiene úlcera de estómago toma mucho zumo de col ya se ha demostrado que el zumo de col ayuda a cicatrizar y curarte de esta de esta bolsa así que darle duro a la col si tiene algún problema de estómago la manzana es una fruta también excelente para eliminar el exceso de colesterol por ejemplo y para muchas más cosas para limpiar el hígado también simplemente la uso porque le da dulzor a este zumo si no va a ser un poco difícil de de tragar y por otro lado los otros ingredientes más y lo que tenemos es perejil ya le has hablado de ello es excelente para limpiar los rayones para limpiar los rayones no hay nada como el perejil y para limpiar dos glándulas que hay así yiquititas encima de los rayones que son las glándulas suprarrenales para que puedan volver ellas a funcionar y darnos energía y por aquí cilantro es otro otra hierba que me encanta y es excelente para limitar para eliminar los metales pesados que absorbemos a diario el cuerpo debido a las condiciones donde estamos viviendo y por otro lado este verde que es berro a ver todos los verdes todas las hojas verdes son excelentes como las espinacas el perejil el cilantro el cale las lechugas todas son buenas pero para mí por lo que he podido investigar los berros yo lo pondría un escalón por encima de todos estos verdes incluso del cale por ejemplo que se habla maravilla de él del brécol para mí el berro está por encima de todos de todos los verdes que hay es excelente para todos busquen información acerca de ellos es para matar también las células cancerígenas es que es un verde increíble y por qué creo yo que es tan bueno pues por el sabor tan asqueroso que tiene tan picante que tiene y que claro todo lo malo que hay adentro pues se lo acabará cargando con ese picor que tiene todos los verdes que sean así amargos y que no sepan mal vamos que sean asquerosos pues al fin y al cabo son los mejores porque digamos que no están tan modificados por ejemplo la lechuga no es que esté modificada pero como que se ha ido buscando que no sepa más dulce pues para que sea más fácil de comer en cambio todos los verdes como el berro el cale pues que son más amargos son los que más te van a limpiar en profundidad porque son los más paleo por así decirlo los más alimentos paleolíticos alimentos que son del pasado y que no se han manipulado tanto como las hojas que nos encontramos en el campo por ejemplo la ortiga verde es otro verde que es excelente sobre todo para la salud del hombre para la próstata y es un verde que tú lo ves y no te lo vas a comer porque sabe asqueroso y porque aparte pica y demás pero ese verde hecho un zumo que a mí me gusta mucho es excelente y bueno la máquina que voy a usar es esta para estos ingredientes me gusta mucho esta máquina porque es la que mejor va a extraerle el zumo a esto por ejemplo si yo esto lo meto en la otra máquina que tengo la centrifuge pues no vamos a aprovechar casi nada pero en cambio esto sí porque este rodillo estruja y le saca todo todo el jugo así que nada muy fácil empiezo metiendo esto luego esto y algún verde en la manzana y la zanahoria y nada ahí todo no lo voy a grabar porque no tiene ninguna ciencia ya le muestro ahora cuando acabe el resultado final a ver cuánto podemos cuánto extraigo de todo de todo esto que tengo aquí y las cantidades pues más o menos que pueden usar es como lo que ven pueden usar zanahorias al fallo todas las que quieran manzanas pues una o dos yo aquí tengo una dos tres cuatro cinco hojitas de estas de col un trozo de jengibre y usé un manojo de perejil uno de cilantro y vernos pues unos 200 gramos habrá así que nada vamos allá listo ya tengo aquí el zumito preparado como ven toda aquella cantidad de comida la tengo aquí un poco más de medio litro muy fácil de comer esto es fácil de tomar si te digo en cambio comete todo aquello es muy difícil de que alguien por no decir imposible se lo coma en cambio así es muy fácil de beber por cualquiera imagínense la cantidad de nutrientes que hay aquí metidos ahora mismo de todos aquellos ingredientes la cúrcuma el jengibre los perros el perejil el cilantro todo eso aquí metido y concentrado directamente para tu cuerpo para tus células esto va a entrar así rapidísimo a la sangre simplemente te lo pone en la boca ya está en todas tus células es alimento nutrientes que quiere tu cuerpo así que importantísimo por eso lo digo tanto insisto tanto en ello tomar zumos a diario espero enormemente que lo hagas que tengas esta constancia y lo y seas capaz de poderte hacer este zumito hazlo todos los días durante un mes y te aseguro 100% garantizado que verás resultados verás como empieza la inflamación a reducirse de una manera drástica y como tu energía y tu salud empieza a aumentar así que nada espero que les haya gustado el vídeo agradezco el like si es así suscríbete al canal si te gusta todo lo que los vídeos que voy subiendo que te lo agradezco también y nada un fuerte abrazo ah y mientras hacía el zumo se me ocurrió una idea igual hago como un reto de una semana donde hacemos dos zumos a diario uno para el desayuno y otro para el almuerzo o la merienda y grabarlos e irlos subiendo así ven como los hago yo y ustedes lo pueden hacer así que si te gusta la idea pues me lo dejas abajo en los comentarios y ya lo tengo en cuenta así que nada un fuerte abrazo y nos vemos en los siguientes vídeos ah y esto aquí es para mi comida después como lo dije llevo 18 horas de ayuno pues me tomo el zumo y unas 20 minutos después me como estas manguitas y esta es mi primera comida del día de hoy así que nada hasta luego chau